En el material, edición especial, tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien, está dura, mamacita, te fuiste a nivel, dura, mira cómo brilla tu piel, está dura, dímelo, dímelo, como es que, dura, yo te doy un 20, ya está dura, 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 está dura, 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 La dura de la dura, tengo suertecita a la cintura, pa' bajarte de esa calentura, que nadie me dejó, yo soy vegetariana, pero me como al conejo, cuidado, porque te vas a envolver, cuidado, las mujeres tienen poder, cuidado, perreo sin filtro, soy la dura, me llamo peligro, para ese modelo, le sobró el piquete, si fuera el triple, le lloran los billetes.